Buenas noches a todos, este, canón de la Sociedad Perón de Cancerología le damos la bienvenida, es un placer estar con ustedes esta noche para poder este evalu, para poder ver el manejo de cáncer gástrico metastásico, una enfermedad bastante compleja que dentro del manejo institucional del manejo en el país representa una de las segundas causas, una tercera causa de incidencia y la y la segunda causa de muerte por enfermedad en el país. Es importante en lo que vamos a poder ver hoy día y con la calidad de los ponentes vamos a poder todos aprender y tener una visión más clara de la de esta enfermedad. Para comenzar con la presentación hacemos a doctor Víctor Paitán, él es médico oncólogo del equipo básico final del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, miembro de la Sociedad Perón de Oncología Médica, Diplomado Internacional de Enfermedia Muencular, aplicado a la cortina clínica y miembro del ESMO. El tema, el tema que vamos a ver el día de hoy es el, según si no me equivoco, es el enfoque molecular, la clasificación molecular al cáncer gástrico, ¿no es así? Sí, sí, doctor. Eh, me confirman si, si pueden ver la, la presentación. Sí, sí, se puede ver, Víctor. Ya, muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos, doctores. Agradezco ante mano a la Sociedad Perona de Cancerología por la invitación. Como bien se mencionó, vamos a tocar la clasificación molecular del cáncer gástrico en unos pocos minutos, vamos a tratar, tratar de, de definir, eh, cuáles son los subtipos moleculares actuales. Eh, un poco para entrar en contexto, ya en el año mil novecientos sesenta y cinco, Loren hizo una primera clasificación, eh, se identificaron dos tipos histológicos en el carcinoma gástrico, uno de tipo intestinal, eh, aparentemente menos agresivo, con una edad de presentación un poco mayor, y un tipo difuso, un poco más agresivo, y una edad de presentación mucho menor. Eh, sin embargo, eh, este tipo de clasificación muchas veces ha quedado eh, insuficiente para poder definir y determinar, eh, la sobrevida de los pacientes. Por ejemplo, en esta data del CIR, se hizo, se analizaron más de quince mil pacientes, y se vivieron en tipo histológico y tipo difuso, y en relación a la sobrevida, y lo que vieron es que, eh, contradictoriamente a lo que probablemente sabemos, eh, aquellos del tipo, eh, difuso, eh, tuvieron una mejor sobrevida que aquellos del tipo, eh, intestinal. Entonces, eh, era necesario ahondar un poco más en la clasificación. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, a través de su clasificación de tumores del sistema digestivo, en el año dos mil diez, eh, hizo una nueva clasificación para poder definir tipos histológicos, eh, en correlación a algunos, por ejemplo, con el tipo intestinal de Loren, eh, se presentaron los adenocarcinomas papilares, tubulares, y lucinosos, y en relación al tipo difuso de Loren, eh, aquellos como carcinomas de células en anillo de sello, carcinomas pobremente cohesivos. Sin embargo, eh, eh, esto también quedó insuficiente, eh, por ejemplo, en este metanálisis, eh, se pudo identificar, eh, si la sobrevida era mayor a favor de aquellos que eran portadores de un carcinoma de células en anillo de sello, versus aquellos que no lo son, y no se pudo encontrar una diferencia significativa. Entonces, es donde, eh, a través del descubrimiento del genoma, eh, y a través de la iniciativa del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, eh, de los Estados Unidos se desarrolló el atlas del genoma del cáncer, donde, eh, obviamente se pudo identificar, y caracterizar de manera molecular el adenocarcinoma gástrico. Entonces, se presentó este estudio en el año dos mil catorce, en Nachur, donde se obtuvieron doscientos noventa y cinco muestras de pacientes que habían recibido tratamientos de quimioterapia y en radioterapia, y además se analizaron en seis plataformas moleculares, como podemos ver en el gráfico A, eh, aquellas que, eh, analizaban el número de copias somáticas basados en matrices, la secuenciación del exoma completo, perfiles de metilación del ADN, la secuenciación del ARN mensajero y del micro ARN, y la matriz de proteínas en fase inversa. El primer grupo identificado de estos doscientos noventa y cinco fue aquel, eh, enriquecido, eh, con virus del Eipsenbar y con el promotor metilado, se identificaron veintiséis muestras, eh, una, un segundo grupo, el llamado de inestabilidad de microsatélites, o con, eh, hipermetilación del promotor del MLH uno, fueron identificado en sesenta y cuatro muestras, y los dos siguientes grupos que podemos ver acá, eh, están, fueron distinguibles por la presencia o ausencia del número de copias, eh, de aberraciones somáticas. En este caso, el estable genómicamente, eh, con cincuenta y ocho muestras, y el, eh, de inestabilidad cromosómica con ciento cuarenta y seis muestras. Como podemos ver, cada uno de estos cuatro subtipos tiene una correlación con algunas mutaciones en el, en el grupo del Eipsenbar, eh, había un silenciamiento del CDKN2 con, eh, mutaciones de pesquinasa, en el de inestabilidad de microsatélites, había un silenciamiento del MLH uno, en el, eh, estable genómicamente, más en relación al tipo difuso, eh, en el, eh, inestable, eh, a nivel de los cromosomas, había más mutaciones de TP53. Si nos vamos a la esquina inferior, eh, derecha, podemos ver que, eh, en el gráfico C, eh, de acuerdo a la clasificación del Loren, ¿qué grupos tenían más carcinomas difusos? El que era estable genómicamente tenía una mayor proporción. En cuanto a, al, al sexo, se veía mayor proporción de varones, el del grupo del Eipsenbar tenía, eh, una, eh, mayor proporción de varones. En cuanto a la ubicación, eh, si es que, eh, el tumor, eh, se encontraba en la unión gastroesofágica, o a nivel del cardias, eh, a nivel del fondo del cuerpo, o a nivel del antropíloro, eh, vemos que lo de, los de inestabilidad cromosómica se encuentran en mayor proporción casi en todos los subtipos, en las ubicaciones anatómicas, eh, seguidos de los de estabilidad genómica, y por ejemplo, el, el grupo del Eipsenbar más a nivel del fondo y del cuerpo, eh, cuáles debutaban a, a una edad más temprana, el grupo de estabilidad genómica, y del Eipsenbar, eh, se caracterizaban por ello. Eh, en este gráfico, ah, podemos ver las características de los cánceres positivos para Eipsenbar, eh, muestra el mapa calor de la, el mapa de calor de la hiper, eh, metilación del DNA en los cuatro subgrupos, como podemos ver en el, eh, la metilación, eh, del MLH1, más en, en relación al, en la inestabilidad de microsatélites y la metilación del CDK, N2A, más en relación al grupo del Eipsenbar. En el, en el gráfico B, si podemos ver cuántos, qué porcentaje de, de mutaciones de PI3, quinaza, tenían cada uno de los subgrupos en mayor proporción, casi más del ochenta por ciento, estaban presentes en el Eipsenbar, y en el, eh, gráfico de la derecha, eh, lo que podemos ver son los genes mutados en los cánceres gástricos no hipermutados, por ejemplo, TP53 en mayor proporción en aquellos inestables cromosómicamente, o CDH1 en aquellos genómicamente estables. Ahora, si nos vamos a, 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 a ver, eh, eh, cuáles son las vías de, de señalización, como podemos ver, están en bastante, en relación a los receptores de tirosín quinaza, eh, en relación al RAS o al PI3 quinaza, eh, y su proporción frente a los genes más comunes, por ejemplo, mutaciones del EGFR, son vistas en mayor proporción, casi en un once por ciento, en aquellos eh, inestables cromosómicamente, eh, por ejemplo, eh, mutaciones de PI3 quinaza, una vez más, como ya hemos visto, en relación a Eipsenbar, eh, y mutaciones con silenciamiento, perdón, con de lesión del PITEN, más en relación en la inestabilidad cromosómica. Como podemos ver, abajo también hay muchas vías de señalización involucradas en cada uno de los subtipos, en el, en el, en el gráfico C, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el grupo de aquellos enriquecidos con el virus del Eipsenbar, hay una mayor alteración de la vía, en la vía de las caspasas, a nivel de la apoptosis, en el grupo de la inestabilidad microsatelital, hay alteraciones a nivel de la vía de la anemia de, de Fanconi, del ATM y el ATR, en el grupo genómicamente estable, hay una mayor angiogénesis en las integrinas, y también interacciones en la superficie celular de las integrinas, así como en, en el factor de crecimiento vascular endotelial, y en el último subgrupo, inestable cromosómicamente, también hay alteración en la regulación de las telomerasas, en el P53, como en los otros subgrupos. Entonces, después de toda esta presentación y análisis realizadas en los cuatro subgrupos, podemos identificar el grupo del Eipsenbar, muy en relación, como dije, en las mutaciones del PI3-quinasa, con silenciamiento del CDKN2A, luego tenemos un grupo inestable a nivel de los microsatélites, con hipermutación, con silenciamiento de MLH1, tenemos un tercer grupo, el genómicamente estable, más en relación al tipo histológico difuso, con mutaciones de CDH1, y el grupo de inestabilidad cromosomal, en relación a histología intestinal, con mutaciones de TP53. Sin embargo, en los análisis iniciales de este estudio, del atlas genómico del cáncer, no habían diferencias a nivel de las sobrevidas, o sea, no había una repercusión clínica, por tanto, se desarrolló este segundo estudio, presentado este año, en 2023, como una nueva clasificación molecular del cáncer gástrico, asociado con resultados clínicos distintos y validados por un nuevo modelo predictor. Como podemos ver, se han identificado distintos tipos de cáncer gástrico, con diferentes características moleculares, delineados por varias plataformas. Acá podemos ver que se han identificado hasta tres subtipos, que están en correlación con lo que vamos a ver más adelante, el subtipo 1, con relación al ARIT 1A, el subtipo 2, con relación al TP53 y el subtipo 3, en relación al CDH1. Cada uno con distintos pronósticos clínicos en relación a alteraciones o características moleculares y con diferentes respuestas a los tratamientos, incluidos la quimioterapia. Este mapa de calor, el gráfico de la izquierda, nos permite definir que sí había una diferencia en cada uno de las características moleculares de los tres subgrupos. En el gráfico de la derecha, podemos ver que la sobrevida era muy diferente en cada uno de ellos, siendo el subtipo 1, el ARIT 1A positivo, con una mejor sobrevida en relación al subtipo 2 y 3, con una diferencia significativa. Esto ha sido validado en muchos, perdón, en otros centros médicos independientes para poder definir si la sobrevida del subtipo 1 es mejor que aquellas en el subtipo 2 y 3, incluso ha tenido hasta tres revisiones independientes. Y si nos vamos a ver en comparación a la clasificación previa del atlas genómico del cáncer, como podemos ver, hay el, por ejemplo, el ARIT 1 tipo A, que es el subtipo 1 en esta nueva clasificación, ha estado presente en los distintos subtipos moleculares. El TP53 más está en relación al grupo de inestabilidad cromosomal y el CDH1, tanto al de inestabilidad cromosomal como aquellos con estabilidad genómica. En este gráfico lo que podemos ver es cuáles son las mutaciones driver en cada uno de los subtipos, empezando por el ARIT 1A, podemos ver que las mutaciones en el, en la MAP y NASA, en el EZH2, en el DUSP6, son los genes driver en este caso, en el subtipo de TP53, el DKK1, el IGFBP1, en el CDH1, el APOA1 o el TMPRSS15. Ahora, si nos vamos a ver si estos modelos o estos nuevos subtipos tienen una correlación a nivel de un factor predictivo frente a los tratamientos, en el gráfico A podemos ver aquellos pacientes que recibieron adyuvancia frente a una adyuvancia en el subtipo ARIT 1A, donde hubo una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia. Si nos vamos a ver si es que había alguna diferencia en darle o no darle quimioterapia adyuvante en los otros subtipos TP53 o CDH1 positivo, no hubo una diferencia significativa. En el gráfico de la derecha podemos ver alguna sensibilidad, algunos tratamientos reconocidos, algunos ya estándar en otras patologías o algunos en estudios de fase 1. Si vemos una correlación mayor a 0.5 nos da una posibilidad de mayor sensibilidad, por ejemplo, en el subtipo ARIT 1A hay una mayor sensibilidad, por ejemplo, a oximertinib. En el TP53 hay una mayor sensibilidad, por ejemplo, en el caso del Sautoclax o Vortezomib en algunas series y en el caso del CDH1 hay también sensibilidad a algunos medicamentos todavía que están en desarrollo y algunos tipos de quimioterapia, como por ejemplo el docetaxel. Entonces, podemos resumir estos tres subtipos, por ejemplo, el ARIT 1A, hay mutación en los genes de ARIT 1A y es quinaza, hay genes driver, como mencioné en el MAP quinaza, en el ORSIN, el E2H2A, son sensibles a la quimioterapia y hay algunas drogas predictivamente más sensibles, como pueden ser afatinib o simertinib y tienen una mejor sobrevida. Antes estuvieron dentro de la clasificación de los inestables a nivel de los microsatélites, en parte en el grupo del EFZENBAR o los fenotipos epiteliales. En el grupo del TP53 podemos ver mutaciones en TP53 con genes driver a nivel de DKK1 y GP1 o MATN3, que son resistentes a la quimioterapia naturalmente y con una pobre sobrevida. Y en el tercer grupo, el CDH1, hay obviamente mutaciones de este gen con genes driver a nivel del APOA1, son también resistentes a la quimioterapia y con una pobre sobrevida, cada uno con una ubicación anatómica diferente. Por tanto, como conclusiones, podemos tener que se identifican tres subtipos de adecardino carcinoma gástrico que se asocian con distintos resultados de supervivencia y características moleculares. Aunque estos subtipos moleculares deberían evaluarse más a fondo en ensayos clínicos para distintos pacientes y este nuevo esquema de clasificación refinado puede contribuir al desarrollo de estrategias terapéuticas más efectivas. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Víctor. Las preguntas vamos a estar en la parte final. Continuando con la presentación, voy a presentar al doctor Luis Taxa, que nos va a presentar el tema biomarcadores en cáncer gástrico avanzado. El doctor Taxa es director del departamento de patología de la Nación de Enfermedades Neuplásticas. es doctor de posgrado de anatomía patológica, patólogo oncólogo, doctor de medicina y investigador con CITERRA en la CIC, comunicación de la revista de impacto. Con ustedes, el doctor Taxa. Buenas noches. Agradecer a la sociedad realmente por compartir un tema interesante y apasionante. Comenzado el tiempo, vamos a ir avanzando. Pero no me voy a explayar más en esto, lo han tocado muy bien, Víctor. Solamente a lo que ha mencionado, quiero agregar lo siguiente. Básicamente, si bien es cierto que el genómicamente estable es más frecuente, los carcinomas que fue expuso, y los cromosómicamente inestables, el tipo intestinal, la variante del virus que es el que tiene mejor pronóstico de ellos, es una característica que generalmente en el punto del distrito lógico, los carcinomas tipo linfobiterioma line, son los que pertenecen... Lucho, 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 discúlpame. Te escucho distorsionado, no sé si yo lo escucho distorsionado, pero que se pierde un poco la... lo estás explicando. Oye, carajo, a ver, no sé si... ¿Está mejor? Ahí está mejor, sí. Ya, esperemos, esperemos que sí. Ok. Comentaba de que, básicamente, si bien es cierto, en la clasificación molecular se correlaciona con algunos tipos histológicos, como el genómicamente estable, más predominante, el carcinoma de tipo de infuso, o sea, el anillo del sello, y en el cromosómicamente inestable, más de tipo intestinal, comentaba de que en los carcinomas asociados a este virus molecularmente, se asocian más a los carcinomas que tienen el subtipo linfobiterioma line. Y estos carcinomas linfobiterioma tiene como característica, pues, dentro de su hipología, tener gran cantidad de linfocitos TCD8, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá en la imagen, la cantidad de linfocitos TCD8 son más predominantes en esa variante. lo único que quisiera agregar a la media comentada. Este es un artículo interesante de la sociedad coreana, en la que plantea reporte patológico estandarizado, ¿no? En la cual ya incorporan todos los marcadores moleculares que se deberían reportar de manera regular, presentar, y es lo que quería compartir con ustedes. Aparte de las características histológicas que normalmente nosotros reportamos, histológico, hipogrado, extensión de la adhesión, vación hipovascular, penumicular, etcétera, es importante hoy por hoy que nosotros agreguemos a nuestros reportes los estudios de marcadores moleculares que podamos hacer, sean que esto los analicemos por estudios de histoquímica, que es lo que los patólogos tenemos más a la mano. Existen otras pruebas moleculares como la indemnización en situ, la el secuenciamiento, etcétera, que naturalmente van a complementar los estudios de inmunostroquímica y van a podernos definir mejor la clasificación molecular, que es la que define mejor el tratamiento que los pacientes actualmente puedan recibir de segunda o tercera línea. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es que uno de los marcadores que debemos emplear es el estudio del CRB2 por inmunostroquímica. Muy similar a lo que sucede con mama, es la evaluación. Tienen que tenerse ciertas consideraciones que el patólogo lo sabe, que no es necesariamente que tengan que pintar toda la peteria en el membrano, sino que puedan tener una visión vasolateral, pero la interpretación al final es la misma. Negativo es cuando tenemos cero a una cruz, equivoco, orden hay como querramos llamar, es cuando tenemos dos cruces, y positivo es cuando tenemos tres cruces. Cuando reportamos un equipo con un borde de dos cruces, es importante que en estos casos nosotros tengamos que recurrir a otro método molecular como la indicación en cito, para poder definir si este R2 es verdaderamente positivo o es negativo. Asimismo, también nosotros podemos y debemos hacer estudios de inestabilidad microsatelital como hemos visto con otro subtipo. Lo podemos hacer por diferentes métodos, lo podemos hacer por inmunostroquímica, por PCR, por secuenciamiento de última generación. Normalmente lo que está aceptado y lo que más ampliamente se utiliza es el método por inmunostroquímica, donde valoramos a través de estos cuatro marcadores, el MLH1, el SH2, el SH6, el PMS2, para poder, en función de eso, ver si es inestable o estable este DNA. Finalmente, debemos hacer por hibridización en cito, el estudio del EFSTMAR virus, ¿no? Para ver si es que está alterado o no está alterado, hay presencia de hibridización o no. Y finalmente, podemos hacer por inmunostroquímica el estudio de PNL1, ya sea la clona 22-3, que es la que está asociada con el templo de CIMAP, que es el que le ponemos en el instituto. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Primero, el CERVE2. Como ya les mencioné, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de inmunostroquímica, este es el algoritmo que utilizamos, si son cero o uno, se considera negativo, si les ponenla inmediatamente, tienen que pasar a FISH. Y si por FISH, demostramos que es negativo, pues simplemente es negativo, y si es positivo, ya va a recibir su tratamiento claro. En el caso de que sea tres cruces, ya está aceptado, directamente el paciente no tiene que pasar una prueba complementaria y recibe el tratamiento tal. naturalmente, también se puede hacer directamente el estudio molecular, ya sea por nivelización, si, o por fluorescencia, o simplemente el CIS, que nos permite mirarlo al microscopio. Estos son los criterios que los patólogos utilizamos. Básicamente se basa en el porcentaje y la intensidad en la que estos marcadores se expresan. Como les mencionaba, a diferencia de mama o que yo espero, de que haya una tensión de membrana fuerte e intensa en todo el perímetro de la membrana celular, en más del 10% de las células. En el caso de estómago, lo que uno puede aceptar además es que la marcación sea lateral basal, baso lateral, o sea, no tensión aplicada. Se puede no necesariamente rodear a toda la membrana celular. También debemos tomar en consideración que por ninguna estroquímica los patólogos, a veces cuando hacemos el CR2 en una pieza operatoria, la expresión de este marcador puede ser como ustedes tengan a utilizar heterogéneo. Entonces, debemos seleccionar, si vamos a pasar a una prueba molecular, el área con la mayor tensión, para sobre eso hacer la prueba molecular, ya que si nosotros corremos en las áreas donde haya menos expresión del marcador con la inmune estroquímica, probablemente no pueda salir el resultado al final negativo. Si tenemos un resultado de inmune estroquímica duroso, ya probablemente pasamos a la prueba de indemnización in situ, donde tenemos que establecer igualmente una puntuación, ¿no? A través del número promedio de señales que se puedan identificar, ¿no? Si tenemos más de seis señales expositivos, si tenemos menos de dos señales negativos, ya hay naturalmente un intermedio, la cual no se puede saber, inclusive con organización, si es positivo o negativo, tendríamos que pasar a otra prueba. Naturalmente, el ER2, no solamente es importante evaluar la pieza operatoria principal, sino que lo que se dice es que de todas maneras, también, esa expresión metilogénica que tiene que se aplicar en la ecuación química, de todas maneras, se tiene que volver a cambiar el receptor de ER2 de metilogénica, en los tumores secundarios, o sea, se aparece el tumor, si es que hay una recurrencia, naturalmente, como estamos tratando ahora también, en la metástasis. Otro marcador que nosotros debemos hacer en función del tratamiento, que puedan recibir estos pacientes, es naturalmente, este, un panel de estabilidad microsatelital, que como les mencionaba, está aceptado ya por el hipotipo. Tenemos que definir si esto es un caso de un paciente que tiene, que es microsatélites estables, si este paciente tiene inestabilidad microsatelital, pero baja, o inestabilidad microsatelital alta. Estable cuando no tiene ninguna alternación de los cuatro marcadores. En baja, cuando solamente tiene un solo marcador alterado, y alta, cuando tiene de dos a más marcadores alterados. Es importante tomar en cuenta que, este, estos marcadores se pueden analizar por PCR, por inmunitroquímica, o por secuenciamiento de última generación. Y generalmente se ha detectado que más o menos entre el 7 a 22 por ciento de cánceres gástricos van a tener esta alteración. Acá tienen, por ejemplo, el marcador de inmunitroquímica, el MLH1, que en este caso está perdido, el MSH1, que está conservado, el MSH6, que está conservado, y el PMS2, que está perdido. Este es un caso en el que tiene alteración por, este, ventilación del MLH1, ¿no? Y así es como los patólogos lo vamos a representar. Y al final tenemos que interpretar estos resultados, sean positivos en el acto, en base a una tabla, y dar una conclusión, que es esta que ponemos aquí, y es la que normalmente nosotros utilizamos en la institución. Si no hay perdida de ninguno, pues hay baja probabilidad de tener una inestabilidad microsatelital alta, y así sucesivamente en función de qué marcador se va perdiendo. También asimismo, es importante, y sobre todo yo suspecho, cuando tengo un carcinoma, este, a estos carcinomas, sobre todo, tenemos que hacer del estudio de este bar virus. El este bar virus, como ya les comenté, es importante que lo analicemos. La única forma de analizarlo es por hibrilización en situ, pero que tenemos que definir es que si esto es positivo o es negativo. Aquí ustedes tienen una hibrilización en situ, en un cáncer gástrico, y acá tienen la expresión del Ex-Gembar, en este caso. La prueba es la prueba de ERA, que normalmente nosotros empleamos este pregunto que indican. Otro marcador que también es importante, como comentaba, ya estaba incorporado dentro de este protocolo de manejo de cáncer gástrico, es la evaluación con la valoración del PNL1. La valoración del PNL1 se hace, este, en una histoquímica. Hay un protocolo de manejo con la clona 22C3, que se debe hacer en un procesador, este, automatizado, y que hay que valorar si es que hay una expresión tipo CPX. ¿Qué significa eso? De que hay una expresión tanto en las células tumorales, como también en los hipocitos y hipocitos que acompañan a las células tumorales. Esta debe tener una expresión del, más del 1%, como otras células puede ser a partir del más del 5%, para considerarlo como positivo. Acá tenemos, por ejemplo, una marcación en la cual esta, esta primera imagen es negativa, donde hay menos del 1% del CPE. Acá hay una expresión del CPE en el 1% del 5%, y acá hay una marcación del CPE es mayor al 5%. Cuando yo tengo una marcación mayor al 50%, digo que esta es una expresión alta del PNL1. Y naturalmente se espera que la respuesta en estos casos sea mejor aún que aquellos que es baja. Como ya hemos comentado, como ya lo explicó mejor Víctor también, de los subtipos moleculares, de los cuatro subtipos moleculares definidos específicamente, nosotros tenemos pruebas, tanto por ingreso química, como pruebas moleculares, pruebas de hibridización que podemos realizar, y esto naturalmente va a permitirnos que el paciente pueda recibir algún tipo de tratamiento específico. Hoy por hoy, ya no solamente nos estamos quedando en el análisis o estudio de la célula trigonal, sino lo que se está promoviendo ahora es el estudio del microambiente, de la tolerancia inmune, donde se desarrolla el tumor. O sea, es importante además analizar el entorno vascular, el entorno de las células fibroblásticas, del entorno inflamatorio normal autoinmune, como podemos apreciar aquí, que rodea el tumor. Y que, si bien es cierto, en un inicio, antes que el tumor se desarrolle, todo este sistema está en contra del desarrollo de un tumor, pero después, cuando surgen las alteraciones genéticas, el tumor tiene la capacidad de poder controlar todo este medio de microambiente y llevarlo a su favor para poderse desarrollar. Y es lo que actualmente está en bastante estudio y desarrollo para la identificación de pruebas que nos puedan permitir identificar y poder controlar o recontrolar el medio ambiente, como por ejemplo, el PD-L1, que conocemos muy bien. Finalmente, para terminar, este, la inteligencia artificial no es ajena a la matología, sino por lo contrario, cada vez está, este, entrando con mayor auge y fuerza, donde la inteligencia artificial nos ayuda a ser más precisos. Por ejemplo, si yo tengo marcaciones que están muy pegadas al 2%, por ejemplo, en el caso del PD-L1, y estoy entre que puede ser un 1% y un 2%, en los puntos del corte, siempre va a haber una valoración subjetiva del patólogo, este, dependiendo de cómo hace la cuenta y en qué campo hace la cuenta. Mediante inteligencia artificial lo que se está haciendo es estudiar todo el tejido y de esa manera se puede establecer un promedio más preciso, más exacto, y de esa manera poder entregar un valor absoluto referencial más definitivo que nos permita un tratamiento. Este, por ejemplo, es cómo se utiliza la inteligencia artificial, casualmente el PD-L1, para poder establecer un score más preciso en función de inteligencia artificial. Ok, eso es lo que quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Taxa, por esta excelente presentación, y siguiendo con el simposio, tenemos ahora a presentar al doctor Iván Chávez, excelente cirujano oncólogo de abdomen, y al doctor Iván Chávez, especialista de cirujano general y de abdomen, maestría en medicina, maestría en epidemiología, ha sido jefe de servicio de cirugía del hospital Sabogal, director de educación del INEM, jefe institucional del INEM, actual director ejecutivo del departamento de cirugía de abdomen del INEM, miembro de las de diferentes sociedades científicas, más presente de la sociedad de oncología quirúrgica, y secretario de acción científica del capítulo plano del IPVK. Con ustedes, el doctor Iván Chávez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a los miembros de la sociedad, al doctor Castro, a través de usted, mi agradecimiento a la presidenta de la sociedad y a la junta directiva. El tema que vamos a tocar es un tema relativamente corto, puesto que el rol de la cirugía en la enfermedad metastásica es casi estándar, sin embargo, me gustaría compartir con ustedes unas dos o tres inquietudes en unos cuantos slides. ¿Puedo compartir pantalla, verdad? Sí, doctor, puede compartir pantalla. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Vemos una imagen. Ya, entonces, seguimos. Ya. El tratamiento de cáncer de estómago con intención curativa se puede lograr solamente con cirugía. Eso, este, de repente los cirujanos nos ufanamos en repetirlo en cada presentación, sin embargo, lamentablemente el cáncer avanzado es la regla y muchas veces no podemos llegar a cirugía. Y cuando el paciente tiene enfermedad no resecable o metastásica, el pronóstico es muy pobre, con expectativas de supervivencia no es mayores a tres o seis meses sin algún tratamiento adicional. Así es que el enfoque del tratamiento en estos casos es únicamente con criterio paliativo. Y tratándose de que la enfermedad metastásica es una enfermedad sistémica, entonces le corresponde un tratamiento sistémico, por lo tanto, el tratamiento central siempre será quimioterapia u otro tratamiento sistémico. Como les dije al comienzo, el rol de la cirugía es muy limitado y ya prácticamente está definido en la mayoría de casos. Y nos limitamos a procedimientos no receptivos como la gastroidea y una ostomía en un paciente con obstrucción del tercio distal del estómago en tumores centrales o procedimientos receptivos que están reservados solamente para paliar síntomas intensos como sangrado no controlado, como perforación o como obstrucción. Entonces, esto ya está definido y no hay mayor controversia. Los criterios de irresacabilidad en cáncer gástrico también están definidos. Cuando se trata de enfermedad local o locoregional, se infiltra la raíz del mesenterio o cuando hay infiltración de ganglios pediaórticos, decimos que estamos ante una enfermedad irresecable. Lo mismo cuando hay infiltración o invasión de las estructuras vasculares mayores y que estas no pueden ser incluidas en la recepción sin causar morbilidad. Y por supuesto, cuando hay presencia de metástasis a distancia o metástasis peritonial. Pero cuando se trata de tumores que invaden directamente órganos adyacentes, este no es un criterio de irresacabilidad, puesto que si podemos obtener una recepción R0, incluyendo la recepción combinada de los órganos comprometidos, entonces estamos hablando de un criterio ya definido y que no sería un criterio de irresacabilidad o de enfermedad metastásica o de tratamiento paliativo. Esta recepción combinada se hace todavía con intención curativa. Todo esto en el manejo estrictamente quirúrgico que viene manejándose como estándar desde hace muchos años, pero en las últimas dos o tres décadas ha venido a desarrollarse mucho el tratamiento sistémico y el manejo multidisciplinario es la regla. Hablando de eso, hay nuevos esquemas de quimioterapia y aún más ahora con la incorporación de la terapia antigeria y la inmunoterapia, entonces es más importante aún el manejo multidisciplinario y han aparecido, yo les señalo estas tres controversias, la cirugía de citorreducción, la cirugía de conversión y la cirugía de las metástasis. La cirugía de citorreducción es una cirugía que es estándar en algunas otras neoplasias, en cáncer de ovario, por ejemplo, es una cosa ya conocida que la citorreducción brinda beneficio en supervivencia, es potencialmente curativa para algunos casos y no hay duda de que cuando hay una enfermedad metastásica y se le puede ofrecer este tratamiento, el paciente se va a beneficiar. Lo mismo puede ocurrir en otras enfermedades, para decir, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos y otras enfermedades susceptibles de, o que son sensibles a tratamiento sistémico, también la cirugía puede ofrecerle algún beneficio disminuyendo el volumen tumoral. En cáncer de estómago, ¿qué sería una cirugía de citorreducción? La definición sería aquella gastrectomía realizada para pacientes con factores de enfermedad impurable, como metástasis hepática no resecable y metástasis peritoneal, siempre y cuando no esté asociada a síntomas como sangrado u obstrucción, y cuyo objetivo es reducir el volumen tumoral para lograr prolongar la supervivencia o retardar el inicio de los síntomas. En palabras sencillas, disminuir el volumen de enfermedades haciendo una gastrectomía, con la idea de que eso va a aumentar la supervivencia. Hay varios estudios iniciales, sobre todo reportes de casos en los que se señalaba algún beneficio en este sentido sobre realizar gastrectomía con la idea de reducir la enfermedad y hacerlo más fácil el tributario de quimioterapia. Así es que se desarrolló el estudio regata que seguramente ustedes conocen y que consiste, consistía en un estudio prospectivo que comparaba realizar gastrectomía de uno más quimioterapia versus quimioterapia sola en pacientes con cáncer gástrico avanzado con algún criterio de no curabilidad como metástasis hepática, metástasis peritoneal o metástasis en ganglios paraórticos. Es decir, un grupo con quimioterapia solo y otro grupo con gastrectomía más quimioterapia. Los resultados en el poco tiempo que duró este estudio, porque rápidamente fue cerrado debido a que era obvio que no iba a lograr algún resultado diferente, se encontró que no había beneficio en supervivencia, ya que la supervivencia media y la supervivencia global eran comparables, es más, inclusive era ligeramente menor en los pacientes sometidos a gastrectomía que en aquellos que solamente recibían quimioterapia. Por lo tanto, la cirugía citoreductora no está indicada en cáncer gástrico metastásico. El otro punto es la cirugía de conversión. La cirugía de conversión en la era de la quimioterapia, en la era de inmunoterapia, del tratamiento de terapia blanco, consistiría en la recesión quirúrgica en aquellos pacientes que debutan con un cáncer gástrico avanzado metastásico, estadio clínico 4, que luego de haber recibido tratamiento se hacen operables. Algunas veces hemos tenido o nos vamos a enfrentar con estos pacientes que antes simplemente recibían tratamiento paliativo y solamente esperaba, se esperaba que vivan lo máximo posible y nada más. Pero ahora con los nuevos tratamientos se puede obtener unas respuestas tan buenas que los pacientes que tenían inicialmente enfermedad inoperable se hacen operables. Brinda beneficio a estos pacientes hacerle cirugía. Entonces, esta cirugía o cirugía de conversión, que sería hacer una recesión quirúrgica en los pacientes que fueron convertidos de inoperables a operables, brinda algún beneficio. Hay un estudio retrospectivo de mil doscientos seis pacientes que reporta una sobrevida media de cincuenta y seis punto seis meses cuando se logró recesión R cero. Tiempos menores cuando la recesión fue R uno y menor aún cuando la recesión fue R dos, pero significativamente importante la supervivencia cuando se pudo lograr recesión R cero. Hay algunos otros estudios menores que también apoyan esta hipótesis de que la recesión quirúrgica mejoraría la supervivencia en estos pacientes. Y hay un estudio en curso, el prospectivo, que es un estudio importante, todavía no tenemos los resultados, que compara quimioterapia solo versus quimioterapia más cirugía y probablemente nos dé una respuesta más pegada a las evidencias sobre si realmente hacer cirugía de conversión es útil para los pacientes. Los criterios para cirugía de conversión ahorita están definidos. Por consenso, algunas guías clínicas lo recomiendan cuando el paciente tiene una respuesta sostenida a quimioterapia y cuando es fastible lograr una resección R cero. Obviamente, el paciente tiene que tener una adecuada condición clínica. Entonces, esas serían las indicaciones de una cirugía de conversión. Y por último, la cirugía de las metástasis. ¿Qué sucede cuando un paciente con enfermedad debuta con enfermedad oligometastásica? Y ya sabemos que la cirugía de las metástasis está bien definida en cáncer de colon, en tumores neuroendocrinos y en otros tumores que también son quimiosensibles y que la cirugía de las metástasis puede ofrecerles mayor expectativa de supervivencia. Pero en cáncer de estómago eso no está definido todavía. Se cree que la enfermedad oligometastásica es una enfermedad limitada por temas biológicos, lo que tal vez se trata de una etapa intermedia entre una enfermedad localizada y una enfermedad metastásica diseminada. Por lo tanto, se piensa que la enfermedad oligometastásica sería pues una enfermedad de mejor pronóstico. Los criterios para definir la enfermedad oligometastásica y cáncer de estómago serían aquellos pacientes que tienen metástasis en los anglios retroperitoniales exclusivamente o que tienen metástasis hepática menores de 5 lesiones o que tienen metástasis pulmonar unilateral o potencialmente resecables por cirugía o metástasis peritonial localizada que también es fácil de resecar con cirugía o que tienen tumor de kruchenberg ya sea unilateral o bilateral en ausencia de enfermedad peritonial o que tienen metástasis ósea localizada en un solo cambio de un solo campo de irradiación o metástasis en las glándulas suprarrenales que también es fácil de ser resecada. Estos criterios de enfermedad metastásica aplicarían para cirugía de las metástasis de cáncer de estómago y hay estudios también aislados generalmente de serie de casos que han demostrado sobre todo en enfermedad ganglional retroperitoneal en tumor de kruchenberg y metástasis hepática que habría algún beneficio en supervivencia de realizar una gastrectomía radical incluyendo las metastastomías en el contexto de un paciente que está recibiendo quimioterapia perioperatoria. Es decir, tenemos el diagnóstico de un paciente que tiene cáncer de estómago con alguno de estos criterios de enfermedad oligometastásica lo sometemos a quimioterapia perioperatoria y luego iría a cirugía con la intención de resecar el tumor primario y además la metástasis y esto probablemente podría ofrecerle un potencial beneficio en supervivencia. Esto todavía está por demostrar y es un interrogante que la traigo a discusión pero que está siendo manejada y está siendo tomada en cuenta cada vez más en estos tiempos de uso de la terapia sistémica. Creo que eso es lo que traía por ahora con ustedes. Muchas gracias y esperamos las preguntas al final. Gracias, doctor Chávez. Las preguntas son al final de la presentación. Gracias por su excelente presentación. Continuando con el tema del cáncer metastásico, tenemos a la doctora Mónica Calderón con el tema presente y futuro del tratamiento de cáncer gástrico metastásico R2. La doctora Mónica Calderón es médico en un concreto clínico, máster en universidad en investigación clínica y oncología, pre-universidad, CEO de San Pablo, Madrid, beca de investigación en oncología médica por la Fundación Carolina en el Hospital Universitario 12 de Madrid. 12 de octubre, Madrid, programa en gerencia de servicios de salud, convención, gestión, redes integradas en la Universidad del Pacífico, docente universitario de la Universidad Ricardo Palma, médico asistente del departamento de medicina oncológica, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y la clínica R2. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, agradezco a la sociedad. Bueno, perdón, no sé si esto va a pasar, sí. Bueno, vamos a hablar sobre sobre cáncer gástrico metastásico y el tratamiento en la vía del R2, ¿no? Hay que recordar que este R2 y la familia de este R2 tenemos acá en el gráfico la familiar, el R2, R1, R2, R3, R4. Sabemos que esta, que este R2 tiene una porción externa, una porción transmembrana y una porción interna. En esta porción interna tenemos una tirosín quinaza, la cual va a activar las vías, la vía PI3-AKT, la vía de las más quinazas y esto va a hacer que la célula, en este caso la célula tumoral, haiga proliferación, haiga invasión, haiga sobrevida inhibiendo la apoptosis y haiga angiogénesis. En cáncer, en cáncer gástrico conocemos que aproximadamente un veintidós por ciento puede puede estar sobreexpresado este este R2 que en la unión gasoesofágica puede puede presentarse hasta un treinta y dos por ciento en el tipo intestinal en lo más frecuente hasta un treinta y un por ciento. Pero este R2 es parecido al cáncer de mama? Pues no. En cáncer de mama la expresión del R2 es básicamente membranosa y está en casi en toda el circunferencial, mientras que en cáncer gástrico va a ser una expresión incompleta más en la parte vasolateral y lateral de la de la célula. En cáncer de mama no hay heterogeneidad intratumoral, lo que sí existe en cáncer gástrico, esto es muy común, se va a ver como parches de forma focal y incluso esto está esta esta sobreexpresión del R2 va a estar relacionada muchas veces a la infección por el covacter pylori. Existe también una discordancia cuando nos cuando en patología nos dicen un R2 positivo, se ha visto que hasta un veinte por ciento puede haber discordancia cuando se evalúa de forma central las muestras de patología, ¿no? Es así que nos pueden llevar a nosotros los clínicos a un error diagnóstico. Muchas veces hay que tener en cuenta que si es por inmunistoquímica positivo tres más, tres cruces, es un paciente candidato para trastuzumab y esto actualmente lo utilizamos gracias al estudio TOA que lo vamos ahora a revisar y cuando tenemos por inmunistoquímica dos cruces positivo, necesariamente hay que pedirle FISH y de ser positivo pues podría ser candidato a este tratamiento. ¿Y cómo conocemos este este tratamiento? Bueno, gracias a este estudio que se publicó en el 2009, es un estudio fase tres que evalúa en dos ramas, una rama quimioterapia que en su momento era el estándar cisplatino 5-floracilo o también se podría dar capecitabina 5-floracilo y en la otra rama se asociaba trastuzumab. Se daban seis ciclos de tratamiento y luego el paciente continúa con trastuzumab hasta la progresión. El objetivo primario sobre vida global, el cual el cual fue positivo, 13.8 meses versus 11.1 y sobre vida libre de progresión 6.7 versus 5.5. Ambas estadísticamente significativos. Pero cuando se hace esta revisión central del de la inmunistoquímica de positiva de tres positiva para ER2, se ve que incluso por esta discordancia que existía en este estudio TOA, que fue más o menos de un 87%, se ve que aquellos que son positivos en revisión central por inmunistoquímica 3+, más inmunistoquímica 2 positivo, pero con FISH positivo, se observa que existe hasta un 16 meses de mediana a favor de el uso de trastuzumab más quimioterapia. Pero no solamente impacta en sobre vida global y sobre vida libre de progresión, sino también en la duración de la respuesta para el tratamiento, también en los rangos de respuesta y el tiempo para la progresión. Entonces, nuevamente, beneficio, aquel que es positivo tres más o dos cruces con FISH positivo, es así como se aprueba en el 2010 en Estados Unidos y para Europa se aprueba el 2022 para poder ser utilizado trastuzumab en este grupo de pacientes. Efectos adversos, se conoce los efectos cardíacos que puede producir trastuzumab y se observa que la disminución del FEBI es lo más frecuente, no así falla cardíaca ni tampoco alguna otra alteración cardíaca. Después de la progresión de trastuzumab, las células se van a hacer resistentes hasta un 30%, van a perder esta ampliación del ERB2 y van a existir y pueden existir también conmutaciones en la vía de RAS como en la vía de PI3K. Y esto hace que no se puede utilizar trastuzumab tras la falla de trastuzumab, es decir, no se lo puede utilizar con una segunda línea. Incluso se sabe actualmente que un paciente, una vez que nos progresa por esta pérdida del ER2, habría que volver a biopsiar la progresión para ver si el paciente sigue siendo ER2 positivo. En los medicamentos que van a bloquear la vía del ER2, actualmente conocemos muchos, muchos de ellos son positivos para cáncer de mama, pero no así para cáncer gástrico. Y esto se debe a que estamos hablando de una enfermedad totalmente diferente a la mama, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, pertuzumab, que es este medicamento que inhibe la unión entre ER2, la heterodimerización entre ER2 y ER3, existen estudios positivos para enfermedad metastásica. Tenemos también a estos fármacos conjugados como TNM1, que es trastuzumab con entansina, que también son positivos para enfermedad en cáncer de mama, para enfermedad metastásica. También tenemos positivo incluso para adjuvancia, tras una respuesta no completa, tras una neoadjuvancia. Y también tenemos trastuzumab de rustecan, que también es positivo. Pero vamos a ver, y hay que recordar también la patinica, este es inhibidor de la tirosinquinasa, que actúa dentro de la célula, que también es positivo en cáncer de mama, pero cuando evaluamos estos medicamentos en cáncer gástrico, vemos que todos son negativos los estudios. Aquí revisaremos algunos. El estudio TOA, que ya mencionábamos, este estudio en primera línea, que es positivo, pero cuando se quiso evaluar en el estudio LOIS, trastuzumab, más dosis, ya no la de 8 miligramos por kilo, sino más dosis de 10 miligramos por kilo, pues fue negativo, es decir, no es necesario dar más dosis de trastuzumab. Cuando se evalúa, en este caso, pertuzumab con trastuzumab asociado a quimioterapia en primera línea, también tenemos un estudio negativo. Cuando se evalúa en primera línea la patinica con capacitabina, también tenemos un estudio negativo. Cuando evalúan estos medicamentos, la patinib en segunda línea, también es negativo. Cuando se evalúa TNM1 en segunda línea, tras falla a trastuzumab, también es negativo. Y cuando evaluamos, y cuando evaluamos asociar, asociar trastuzumab, tras la falla de trastuzumab, continuar con trastuzumab, también este estudio japonés es negativo en segunda línea. ¿Qué más tenemos? Actualmente conocemos, esta es una publicación del dos mil veintiuno, el Keynote 811. ¿De qué nos habla este estudio? Este estudio nos habla de asociar a este, a trastuzumab más quimioterapia, que era nuestro estándar ya desde el dos mil diez, asociarlo con pembrolizumab. Y para esto se publica este estudio, que son dos ramas del estudio, ¿no? Acá se incluyen todos los pacientes, ya sea PL1 positivo o negativos se incluyen en este estudio, van a recibir pembrolizumab, doscientos miligramos, asociado a trastuzumab y a quimioterapia, en treinta y cinco ciclos, versus en el otro grupo era placebo con trastuzumab y quimioterapia. Treinta y cinco ciclos hasta la progresión y el empoi primario sobre vida global y sobre vida libre de progresión y los secundarios rangos de respuesta. Lo primero que se ha publicado son los rangos de respuesta y tenemos que rango de respuesta para esta, esta, la combinación con pembrolizumab de setenta y cuatro punto cuatro versus cincuenta y uno para el grupo que usó solo trastuzumab quimio. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos y se logra una respuesta completa hasta en un once por ciento de la población, ¿no? Con unas medianas de rango de duración de diez punto seis meses para pembrolizumab. Y es así con esta publicación que se aprueba, aprueba el uso de pembrolizumab asociado a trastuzumab y quimioterapia en primera línea para pacientes con cáncer gástrico R2 positivo y cáncer de la unión gastroesofágica R2 positivo. Cuando evalúan el PD-L1 se ve que los pacientes que tienen PD-L1 por encima de uno son los que mayor se benefician del del tratamiento, nos nos falta todavía los informes sobre vida, de sobrevida global y de sobrevida libre de progresión, aunque ya hay una nota de prensa donde hablan que la sobrevida libre de progresión es positivo el estudio, pero no para sobrevida global. Pero todavía falta la presentación de los datos. Cuando evaluamos los efectos adversos, podemos encontrar en el grupo de pacientes que reciben pembrolizumab asociado a trasto y quimio van a van a tener efectos hasta un 18 por ciento en las reacciones en el momento de la infusión, neumonitis hasta un 5, hasta un 5 por ciento, siendo luego las las otras comunes para inmunoterapia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipofisitis, ¿no? Que también se presentan por el mismo por el mismo mecanismo de de la inmunoterapia, ¿no? Estas toxicidades. Entonces, nuevamente, recordar, si un paciente nos progresa y está usando trastuzumab, hay que recordar que esto existe, existe una resistencia a este medicamento, que ese medicamento ya no lo podemos seguir usando en una segunda línea, tenemos un estudio el cual es negativo, por tanto ya no se continúa con trastuzumab, idealmente hay que biopsiar al paciente para ver si sigue manteniendo la alteración, si sigue manteniendo la sobreexpresión de este, de Ester 2, porque hasta un 20 o 30 por ciento de los casos se puede perder y se pueden adquirir otras alteraciones. Aquí tenemos a trastuzumab, terustecan, que de repente es el medicamento que está teniendo más estudios en los últimos años, hay que recordar que este es un fármaco conjugado, viene el anticuerpo más quimioterapia, ¿sí? Este medicamento va a tener ocho porciones de derustecan, derustecan es un medicamento diez veces más potente que irinotecán. Trastuzumab le ayuda para que se una receptor de al ER2, al unirse al ER2 se va a interiorizar como fagocitosis, interioriza y aquí dentro de la célula a través de enzimas liposomales se degrada este, se degrada este, este conjugado, al degradarse se libera el derustecan, es como una bomba dentro de la célula y va a producir muerte de la célula. Este, este medicamento es una topo, inhibe la topo isomerasa 1, pero no solamente queda dentro de las células, sino puede ir a las células continuas, a sus vecinas y producir el mismo mecanismo, ¿no? Ingresa a la célula y va directamente a dañar, a dañar el ADN de la célula y por ende las células mueren. Tenemos dos estudios, Destinity Gástric 1, que es el primero que voy a comentar, este es un estudio multicéntrico fase 2, son dos ramas de tratamiento para aquellos pacientes con cáncer gástrico ER2 positivo que se les haya comprobado el ER2 y que hayan progresado a más de dos líneas de tratamiento. Por un lado, se da trastuzumab de erustecan, 6.4 miligramos por kilo cada tres semanas y por otro lado, a elección del investigador, se puede utilizar irinotecán o se puede utilizar paclitaxel, si es que el paciente no ha utilizado antes. Como podemos observar en esta tabla, el 100% de los pacientes recibió trastuzumab, 84% de los pacientes ya habían recibido previamente un taxano, incluso ramusimumab, que es un medicamento que se utiliza en segunda línea para cáncer gástrico y hasta un 75% de la población lo había recibido, incluso había recibido inhibidores checkpoint de un 35% de la población. Entonces, estamos hablando de pacientes que estaban en su tercera o cuarta línea de tratamiento. ¿Y qué se tiene como resultados? Rangos de respuesta, rangos de respuesta hasta de un 51%, que es muy alto, incluso respuestas completas en 8.4% de la población, no en el brazo comparador, sino en el brazo de estudio, que para nosotros pues son porcentajes muy altos, ¿no? En un grupo de pacientes pensando en una tercera o cuarta línea en cáncer gástrico metastásico. Y los objetivos primarios se lograron, positivo para sobrevida global, tanto como para sobrevida global, como para sobrevida libre de progresión, ¿no? Estadísticamente significativo, con un HASA de 0.59 para sobrevida global y de 0.47 para sobrevida libre de progresión. Bueno, toxicidades. Bueno, al ser eso también, al estar asociado a una quimioterapia, pues hay que recordar que puede producir alteraciones hematológicas como la neutropenia, que se presenta hasta un 38% de los pacientes en un grado 3. También anemia, plaquetopenia, ¿no? Como podemos observar aquí, y también puede producirse pues disminución del apetito, podría, podría en algunos casos en grado 3 un poco más raros, diarrea, ¿no? Interrumpen tratamiento con trastrozumab de lustecan, aproximadamente van a van a tener, interrumpen, perdón, va a haber una disminución de la de la dosis de este medicamento, son un 32%, ¿sí? Van a continuar o interrumpir el tratamiento un 15% y aquí observamos un 9% de pacientes que pueden tener neumonitis. Con el tema de la neumonitis, nosotros los oncólogos ya tenemos, bueno, experiencia porque hemos utilizado los, los inhibidores de entor que producen neumonitis y entre, entre otros medicamentos y sabemos que esta neumonitis no tenemos que llegar pues al grado 3 o al grado 4, ¿no? En las tomografías nos ayudan mucho, esas tomografías de control que hacemos cada tres meses, idealmente tenemos que hacer cada tres meses, esas nos van a ayudar porque podemos observar ahí si existe la neumonitis y de repente disminuir o parar el fármaco, preguntarle al paciente si ha subido las escaleras y si se ha cansado al subir las escaleras o cuando entra a la consulta pues saturarlo, ¿no? Y ver cuánto está su nivel de saturación y de esta forma la idea es buscar la neumonitis, no que la neumonitis no se encuentre, ¿no? Porque ya cuando no se encuentra el paciente ya está yéndose a la UCI, ¿no? Entonces la idea acá en estos, en estos medicamentos es prevenirlas para no tener estas complicaciones porque a veces cuando se producen pues ya no, a veces ya no hay marcha atrás, ¿no? Tenemos acá el otro estudio, el Stinity, que es el Stinity Gastric 2, que es un, que es tras primera línea, tras falla de Trastuzumab, se da, tras, se da Trastuzumab de Luz de Camp. Acá el objetivo primario ha sido rango de respuesta y los secundarios PFS y sobrevida global y la toxicidad. Y en rango de respuesta podemos observar que en este estudio, ya en segunda línea, ¿no? Como el anterior, se puede tener hasta un 38%. Incluso acá lo comparan, este, este 38% del Stinity 2 lo comparan con el obtenido por el Stinity 1, que fue un 43%. El PFS de 5.5 meses. ¿Qué más tenemos a futuro con, con Trastuzumab de Luz de Camp? Pues en camino viene este Stinity Gastric 4, que evalúa el Trastuzumab de Luz de Camp versus la, una segunda línea, que es romusimumab paclitaxel y podemos ver acá, tras la falla de, tras la falla de una primera línea con Trastuzumab, pues una segunda línea con este medicamento, ¿no? Este, este, esto está todavía en, en reclutamiento del estudio y también tenemos el Stinity Gastric 3, que es un poco más ambicioso, Trastuzumab de Luz de Camp, quimioterapia e inmunoterapia. Durvalumab es el que se está utilizando en este estudio, pero todavía está en, todavía está en reclutamiento. Hasta el momento que conocemos, conocemos que nuestra primera línea para cáncer gástrico, ER2 positivo, pues es quimioterapia asociada a Trastuzumab. ¿Qué quimioterapia? Podemos utilizar oxaliplatino, 5-floracilo. De repente acá no he presentado los estudios, son estudios pequeños de 45, 80 pacientes, ¿no? Publicados hace unos años, que dan positivo para, para la combinación, utilizar, para poder utilizar Trastuzumab en ese grupo de pacientes. Hay que recordar que el estudio TOGA, pues, nos habla de 5-floracilo, 5-floracilo con cisplatino. De repente se considera categoría 1 en la mayoría de guías. Actualmente tenemos también inmunoterapia, ¿no? Con, con Pembrolizumab y este estudio que hizo 811 positivo y también actualmente incluso ha sido aprobado en la Unión Europea para su uso. Y en segunda línea, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, Trastuzumab de Rustecan, tras la falla de quimioterapia con Trastuzumab, tenemos este, este nuevo medicamento que tiene, pues, los estudios que hemos mencionado anteriormente. Hay que recordar que KNOV 811, bueno, puede ser, puede ser el nuevo estándar, ¿no? Falta todavía las, las publicaciones finales. Inmunoterapia se va, se va a hablar a continuación. Hay que recordar que una vez que el paciente nos progresa a una primera línea, hay que rebioxiar porque se podría perder la sobreexpresión, eh, o la ampliación, perdón, del ER2. Entonces hay que rebioxiar al paciente. Y en segunda línea, actualmente tenemos Trastuzumab de Rustecan como una opción de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu excelente presentación. Como vemos, todo es un nuevo escenario, el manejo. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Entonces, tenemos, este, un nuevo escenario de manejo del cáncer de gástrico, es dos positivos. Siendo con las presentaciones, vamos a presentar a la doctora Paloma Montenegro, que va a tratar el tema tratamiento con individuos en en primera línea, en cáncer de gástrico metastástico, la doctora Paola Montenegro, de médico, socialista y biología médica, con experiencia asistencial y investigación clínica, ha participado en diversos comités de gestión y departamento de medición oncológica, es directora de ejecutiva de departamento de medición médica, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, coordinadora del área de cáncer gastrointestinal en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, subdirectora médica de la clínica Ocosalud, posgrado en cáncer gastrointestinal y consultoría genética en cáncer en España, diplomado en medición médica, maestría, maestría de gestión en salud en SAM, máster en medición mercurial en cáncer en Instituto Nacional de Investigación Oncológica en España, estudiante con el PICER, dominio nacionalista internacional, internacional de LASCO 2018-2019, tiempo de la Sociedad Europea de Oncología Médica, Sociedad Americana de Oncología Médica, Sociedad Americana de Oncología Médica, y la Sociedad Española de Oncología Médica. Con usted, la doctora Montenegro. Buenas noches, muchas gracias, Víctor, por la presentación y a la sociedad por la invitación. Me avisa, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. ¿Pueden verlo? Sí se puede ver. Ya. Ahora se ve bien, ¿no? Sí, sí se ve bien. Sí, perfecto. Muy bien, este, el día de hoy voy a presentarles una revisión sobre el tratamiento con inhibidores checkpoint en primera línea de cáncer gástrico. Este es mi conflicto de interés para, para esta presentación y vamos a ver cuatro puntos importantes. Una pequeña introducción, luego los resultados de los inhibidores checkpoint en primera línea, una racional para perfilar el paciente para recibir este tratamiento y finalmente las conclusiones. Como ustedes saben, el cáncer gástrico es una, es un problema, especialmente en países en vías de desarrollo o con menores recursos. Solamente para el año dos mil veinte se pronosticaba tener cerca de un millón de nuevos casos y el cerca del setenta y cinco por ciento de estos casos han fallecido. Lo que nos interesa a nosotros, además de estas cifras catastróficas, es que dos tercios de estos resultados se producen en países como el nuestro, con menores recursos o en vías de desarrollo. Para poder identificar cómo seleccionamos a nuestros pacientes para un determinado tratamiento, tomamos en consideración tres puntos importantes, ¿no? Factores relacionados al paciente, como la edad, el subro o sus comorbilidades, factores relacionados a la enfermedad, como el estatus del R2, el PL1, la inestabilidad, la carga tumoral o los síntomas propios de la enfermedad y factores relacionados al tratamiento, como si el paciente viene de un tratamiento adyuvante y es una recaída, entre otros. Esta selección adecuada de nuestros pacientes, además del advenimiento en la profundización del conocimiento del tumor, la biología molecular de este, ha permitido que tengamos un impacto en el resultado final en términos de sobrevida. Entonces pueden ver aquí que en asterisco tenemos quizás los estudios que han mostrado los mejores resultados. Dentro de ellos, el tratamiento tal y usando un inhibidor del R2 que se había mencionado, logró por primera vez alcanzar resultados para los que eran tres cruces positivos cercanos a los 14 meses. Con la inmunoterapia se ha conseguido estar muy cerca, incluso más que estos mismos resultados. Quiere decir que nuestros pacientes en primera línea, dependiendo del estatus mutacional y algunos factores que vamos a ver a continuación, pueden llegar al año y medio de sobrevida. Lo que comparado al momento en el que solamente contábamos con quimioterapia o soporte, es un cambio en casi más del doble de resultados en finales. Para el tratamiento con inmunoterapia en primera línea, tenemos que considerar algunos factores que nos van a hacer escoger este tratamiento como primera elección. Lo primero es que los pacientes tienen que ser R2 negativos o desconocidos, como fueron incluidos en el estudio, en todos los estudios, quiere decir que no es posible porque ya no hay muestras suficientes, etcétera, de poder determinar el R2, pero en general deberían entrar todos los pacientes que son R2 negativo. Como único o status performance menor de 2, en la mayoría de estudios, por no decir en todos, en realidad no se incluyeron pacientes con enfermedades autoinmunes descompensadas y pacientes que en general no hayan recibido tratamientos previos para primera línea, porque nuestro enfoque en esta presentación van a ser todos los pacientes en primera línea. Nos vamos a enfocar en este recuadro que ustedes ven aquí, en este recuadro que ustedes ven aquí, en un poco de escribir a uno de los estudios más importantes en primera línea. Ustedes van a ver aquí que hay en primera línea cuatro estudios importantes. El Kino 62 es un estudio que vamos a verlo a continuación, pero que finalmente fue negativo. El Haveling es un estudio en realidad particular porque se incluyó la inmunoterapia en primera línea, pero se incluyó después de haber dado 12 semanas de tratamiento para los pacientes estables, se mantuvo un tratamiento de mantenimiento con Avelumab y el objetivo primario de este estudio no se cumplió. Lo consideramos dentro de la primera línea, ya que este acompañó a la dosis de inducción de quimioterapia, pero este es un estudio técnicamente negativo. El Attraction 4, que lo vamos a ver a continuación y que también fue un estudio negativo y el Checkmate 649, que es un estudio positivo. No hemos incluido en este revisión al estudio Knot 590, básicamente por las características de la población, ya que en la mayoría de los estudios que ven ustedes en este recuadro, los pacientes que ingresaron eran pacientes que tenían cáncer gástrico, adenocarcinoma o de la unión gastroesofágica y en el estudio Knot 590, a pesar de ser de primera línea, el 73% de los pacientes incluidos tenían cáncer de esófago de tipo escamoso. Por lo tanto, es una población totalmente diferente y la hemos excluido de esta presentación. Entonces, de acuerdo a los resultados, se arma esta trama que ustedes ven aquí, donde los pacientes, en base a los resultados finales que vamos a presentar, con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica, dependiendo el estatus del PL1, son candidatos para recibir inmunoterapia, en este caso basadas en nivolumab, si es que el PL1 es positivo. Uno de los estudios más importantes que ha permitido que esta aprobación esté listada en las guías americanas, europeas, es el estudio CHECMEI 649. Este es un estudio donde participamos con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, este es un estudio global fase 3, que ingresa o incluye a pacientes con cáncer gástrico no resecable de la unión gastroesofágica, con el estatus del ER2 negativo y en buena condición general. Los pacientes fueron randomizados a tres brazos, un grupo de pacientes recibió quimioterapia, ya sea folfox o celox con nivolumab, el otro grupo celox o folfox, o sea solo quimio, y el otro brazo nivoipi. Nos vamos a centrar en el recuerdo demorado porque la combinación de nivoipi se cerró prematuramente y los resultados de esa combinación fueron negativos. Como ustedes ven aquí, se incluyó una población asiática del 23%, pero de forma importante, 77% de la población era no asiática y hay una buena población latinoamericana incluida en este estudio, dentro de la que están los pacientes del Perú. Los pacientes que ingresaron aquí eran básicamente, como había ya mencionado, adenocarcinoma, cáncer gástrico de la unión gastroesofágica o esófago, pero la mayoría de pacientes son de cáncer gástrico solamente. Entonces, es una población característica la que ha sido incluida en el estudio CHECMA 649, 18% en el brazo de nivo con quimio tenían células en anillo de sello y 17% de células en anillo de sello ingresaron al grupo de quimioterapia. Entre los que recibieron folfox y celox, casi no había diferencia en ambos brazos. En el análisis recientemente presentado de seguimiento a los 36 meses de este estudio, los pacientes que tenían PL1 positivo con un CPS mayor de 5, tuvieron casi tres meses de beneficio con un hazard rate de 0 a 70, quiere decir que hubo un 30% de disminución del riesgo de muerte en esta población, utilizando la combinación de nivo más quimioterapia. Pero lo importante también es ver aquí que la apertura de las curvas y el beneficio que se produce con esta combinación se da desde los primeros meses de tratamiento. Esa es una diferencia importante, una característica importante que no se ve con las otras combinaciones de quimioterapia y lo vamos a ver a continuación. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, también hubo un beneficio a favor de la combinación de nivo más quimio en todos los pacientes randomizados y en la población con PL1 y PES mayor de 5. El beneficio se produjo en todos los subgrupos. Sin embargo, cuando ustedes ven aquí el grupo de los pacientes que tiene alta estabilidad microsatelital, el beneficio en esta población llega a ser casi de 40 meses, quiere decir que estos pacientes y reciben inmunoterapia en primera línea tienen prácticamente más del doble del beneficio al recibir una combinación de quimio más inmunoterapia. Lo mismo para la población del PL1 si PES mayor de 5 en términos de sobrevida global. Cuando vemos el análisis por corte de la expresión del PL1, vemos que los que más se benefician, mientras más expresión del PL1 tenga, más positiva es el beneficio es mucho mayor, como en la expresión del si PES mayor de 10, donde el beneficio es mucho mayor con un cazarrito de 0.66. Muy parecido es lo que se observa con los rangos de respuesta objetiva, donde también el beneficio es mayor mientras la expresión del PL1 es mayor. Lo que ya habíamos mencionado, el beneficio en la población con alta inestabilidad microsatelital, es mucho más del doble comparado con los grupos de pacientes que son estables. Y de forma importante, vemos aquí que también hay un impacto, y esto fue publicado en el seguimiento de 36 meses, en la sobrevida libre de progresión, en la segunda progresión. Quiere decir, después de que el paciente progresa, el beneficio en términos de sobrevida libre de progresión 2, o sea, ante la segunda progresión, ya cuando el paciente ha cambiado de línea después de esta primera línea que se ha empezado, sigue manteniéndose. En este caso, hay un beneficio de 13.7 meses versus 9.8 meses con un cazarrito estadísticamente significativo en la población con CPS mayor de 5, y también hay un beneficio en todos los pacientes randomizados. En cuanto a los eventos adversos, a los 36 meses no se notificaron eventos nuevos, no conoce algún evento nuevo relacionado al inmuno, no fue notificado, y en el grupo de pacientes que recibió nivo más quimio, dentro de los eventos adversos grado 3 y 4, les tuvieron más relacionados a toxicidad hematológica, especialmente neutropenia y anemia, y al incremento de la lipasa. Como les había comentado, nosotros participamos en un análisis, bueno, en este estudio, y luego participamos en la presentación de los datos de la población latinoamericana, del checkmate 649, donde estábamos en realidad representados, la población de Latinoamérica, en este quizás es uno de los estudios donde mejor está representada, y nuestros resultados son muy similares a los resultados que se obtuvieron en el estudio global, en términos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Otro estudio que vamos a ver rápidamente, pero básicamente para tratar de resolver algunas preguntas de por qué salieron estos resultados, es el estudio del Keynote 062. Como había mencionado en uno de mis slides iniciales, esto es un estudio negativo, en el que se dio pembrolizomab con quimioterapia versus quimioterapia en pacientes con cáncer gástrico y la unión gastroesofágica, ER2 negativo, para los pacientes que expresaban PL1 más de 1. Entonces, este es el diseño del estudio, ustedes ven que la quimioterapia que se utilizó en la gran mayoría de los pacientes en este estudio, no fue ni Folfox, ni Capox, como fue en el Checkmate 649, sino fue Platino 5FU, fue el régimen de elección en este estudio con tres brazos. El objetivo primario fue la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. Este es un estudio que tiene, entonces, por lo tanto, un brazo se compara pembrol versus quimioterapia o pembrol más quimio versus quimioterapia, ¿no? A este estudio, cuando se compara la sobrevida o se evalúa la sobrevida global de dar pembrol versus quimioterapia, el pembrolizomab no demostró un beneficio en términos de sobrevida global en versus la quimioterapia sola, ¿no? Vemos aquí las curvas como este se cruzan y no hay un beneficio en realidad adicional de pembrolas versus quimioterapia, ni para la población con CPS mayor de uno, ni para la población con CPS este mayor mayor de mayor de diez. El cuando vemos la inestabilidad microsatelital en este grupo sí hubo una diferencia, esto ya era esperado, pero eran muy poquitos pacientes, esto se parece mucho a los hallazgos que se han obtenido con el Checkmate 649 y es un beneficio en realidad ya esperado para esta población tan particular de inestables con cáncer gastro. En términos de sobrevida y de progresión, no hubo un beneficio de pembrol sobre quimioterapia y cuando se evalúa pembrol más quimio versus quimioterapia, tampoco encontramos resultados positivos. El otro estudio negativo que tenemos es el Attraction 4, este es un estudio que se realizó básicamente en Japón, Corea y Taiwán. Este es un estudio que incluye los mismos pacientes, o sea, la misma población o característica de pacientes que el Checkmate 649 son pacientes herdos negativo con cáncer gástrico de la unión gastroesofágica con buena condición general. Los pacientes fueron randomizados uno a uno a recibir capos o SOX utilizando ese uno que es muy utilizado en Asia, más nivolumab versus SOX, CAPOX o quimioterapia sola. El objetivo de este estudio no se cumplió, el objetivo primario, este también es un estudio negativo porque tenía como objetivo primario la sobrevida global y este es un estudio negativo para sobrevida global. Pero quizás uno de los puntos importantes por los cuales este estudio sale negativo es que cuando ustedes ven las líneas subsecuentes, la población de pacientes en el brazo de quimioterapia recibe hasta el 25% de los casos nivolumab ante la progresión. Esto es uno de los factores que se ha planteado como una de las razones por las cuales este estudio no sale positivo en términos de sobrevida global. La sobrevida libre de progresión fue de 10.4 a favor de NIVO más quimio versus quimioterapia. Sin embargo, el objetivo planteado inicialmente como primario, como había mencionado, es sobrevida global y esta fue negativo, por lo tanto este estudio se considera negativo. En cuanto al perfilamiento del paciente, ¿qué características debemos de tomar en cuenta para seleccionar mejor a los pacientes candidatos para la inmunoterapia? Una de los factores quizás más relevantes son las características moleculares. Parte de esto ya se han mencionado en la presentación previa. Sí que no me voy a detener, pero quizás sí quisiera solamente enfatizar la importancia de la realización del CPS. En otras neoplasias se utiliza para determinar el rol de la inmunoterapia el TPS, pero en cáncer gástrico se utiliza el CPS y esto básicamente tiene que ver con la mayor sensibilidad para poder determinar los pacientes con PL1 positivo, además de ser reproducible entre los patólogos y entre los SAIs, entre los diferentes SAIs, como muestra el estudio de Kulangar. Entonces, el CPS es el biomarcador para PL1 de elección para cáncer gástrico y ya sabemos, como hemos visto previamente en la presentación, el impacto que tiene para poder determinar los mejores respondedores en términos de sobrevida global o sobrevida libre de progresión. El otro punto importante, entonces, para poder perfilar al paciente que recibe inmunoterapia en primera línea será la inestabilidad microsatelital. Claramente ya hemos visto en el CHECMAI 649 y aquí agregamos el análisis del Kino 062 que muestra que esto es positivo. En el 2020 la FDA incluye otro biomarcador importante relacionado para la inmunoterapia, que es el tumor burden mutation y esto a raíz del resultado del Kino 158. En este estudio se determina con un corte del QDOF hasta 10 megabases para poder determinar la carga tumoral y se ve que los pacientes que tienen mayor de este corte, pues tienen mejores respuestas y a partir del 2020 esto se incluyó como un biomarcador. En este estudio nosotros vemos que los pacientes con cáncer gástrico que tienen tumor burden mutation alto, pues tiene un beneficio del uso de inmunoterapia con un hazard rate de 0.59. Aunque la evidencia para poder utilizarla como un biomarcador todavía necesita ser más estudiada porque no es robusta, o sea, hay algunos estudios donde marcan el corte como 10, otros tienen un corte mucho mayor porque aparentemente con un corte mayor mejora la respuesta a la inmunoterapia, pues no todavía, en mi opinión, debería ser considerado como todavía no como un estándar para el uso de inmunoterapia, en particular en cáncer gástrico. En cuanto a la condición del paciente, la mayoría de los estudios, como ustedes han visto en la selección de los pacientes, pues incluyen pacientes que tienen condición general perfecta, ¿no? Menos de único que dos. Y esto ha sido recogido por las guías de práctica clínica, pero en la práctica, en la vida diaria, esto también es importante y significativo, nosotros vemos en este estudio que incluye a pacientes con cáncer gástrico que recibieron inmunoterapia, vemos aquí que el control de la enfermedad, el rango de control de la enfermedad, fue en este estudio de 36%, pero que las características clínicas que se asociaron a una mejor respuesta, además del número de metástasis, de la mayor sensibilidad a la inmunoterapia, pues estaba la condición general. Los pacientes con una muy, muy buena condición general tuvieron mayor beneficio de la inmunoterapia que los pacientes que tuvieron un ICO mayor de uno. También es importante ver cuán importante es la condición general para poder recibir líneas subsecuentes. En este mismo estudio se ve que los pacientes que clínicamente mantienen esta condición general en el tiempo tienen una mejor respuesta porque obviamente van a poder recibir líneas subsecuentes. En este caso vemos cómo los pacientes que mantienen la condición general en el tiempo tienen sobrevidas mayores que los pacientes que pierden la condición general en el tiempo usando inmunoterapia y las líneas subsecuentes. En cuanto a la edad del paciente, en este estudio que es el Agamenón, este es un estudio que incluyó más de 1.500 pacientes, incluyendo pacientes de Latinoamérica también, evaluaban un poco el backbone, ¿no? Porque la inmunoterapia en primera línea no va sola, va acompañada de quimioterapia. Yo he tratado de poner esto porque no hay un estudio que haga un ajuste de la dosis combinando inmuno más quimio, pero de forma práctica creo que el Agamenón puede responder a esta pregunta. En este estudio con más de 1.500 pacientes incluyeron pacientes con menos de 70 años de edad y más de 70 años de edad donde se les ajustó la dosis, como se hace muchas veces en ancianos, ya sea por una disminución de la dosis o ya sea porque se cambia la quimioterapia a la que pensamos que es menos tóxica, de cisplatino se cambió a oxaliplatino y lo que se ve en líneas generales es que el ajuste de la dosis o la adecuación de la dosis por la edad no tiene un impacto, tuvieron un impacto normal, quiere decir que no hubo un impacto en la disminución de la respuesta en términos de respuestas globales. Vemos aquí que los pacientes que tuvieron y que no tuvieron el ajuste alcanzaron la misma o muy similar estabilización de la enfermedad, respuestas parciales e incluso las respuestas complejas. No hubo un impacto de la adecuación de la dosis en términos de sobrevida libre de progresión ni en sobrevida global. Este es otro estudio que corrobora lo que acabo de mencionar. Este es un estudio fase 3 en el que se evalúa 3, dar la dosis estándar de quimioterapia, que es el nivel A, bajarla al 80% que es el nivel B o bajarla al 60% que es el nivel C. En este estudio se vio que ajustar la dosis de acuerdo a la fragilidad en cáncer gastroesofágico no tuvo ningún impacto en el resultado final de los pacientes. Por lo tanto, podemos intuir que si tenemos un paciente anciano, si nos vemos ante la necesidad de ajustar la dosis, pues esperamos que eso no va a tener ningún impacto. En cuanto a la inmunoterapia en sí, vemos aquí que se incluyeron en el estudio también pacientes mayores de 65, en el estudio Check Medicine 49 y no hubo diferencia en cuanto a los resultados entre los menores de 65 o los mayores de 65. Finalmente, las comorbilidades. Yo había mencionado al inicio de mi presentación que los pacientes que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes fueron excluidos de los pacientes con inmunoterapia en cáncer gástrico. Esta es una revisión que los que me parece que nos ayuda un poco a afrontar los pacientes que tenemos en la vida diaria porque en la práctica diaria nosotros tenemos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes de todo tipo. En este revisión de ESMO lo que se hace es dar una serie de recomendaciones para este tipo de pacientes y en resumen, porque en realidad estas recomendaciones están basadas en cada una de estas enfermedades autoinmunes, lupus, Hashimoto, etcétera, pero el resumen, lo más importante de esta publicación es que los pacientes que tienen un regulador como un corticoide, un inmunosupresor no selectivo, debe ser cambiado por un inmunosupresor selectivo. Acá ellos han puesto un ejemplo, un mes antes se cambia el medicamento, se debería cambiar el medicamento, en este caso el ejemplo que está aquí es del lupus, lo cambian por un anti-CD20, luego se inicia el tratamiento con inmunoterapia, si tienen que tener un control cercano, en este caso recomiendan un control semanal, si no hay una exacerbación de lupus, por ejemplo, se continúa a la dosis estándar, si hubiera alguna exacerbación pues se suspende y se tendría que omitir el uso de la inmunoterapia. Bueno, esto creo que de alguna forma puede ayudarnos a resolver temas prácticos en el uso de la inmunoterapia con nuestros pacientes con algunas comorbilidades. Finalmente y para concluir, el estudio Checkmate 649 mostró beneficios en el uso de los inhibidores Checkpoint más quimioterapia versus quimioterapia en términos de sobrevida global, libre de progresión y rangos de respuesta en cáncer gástrico de la unión gastroesofágica. Nivolumab más quimio tuvo un perfil de toxicidad aceptable sin eventos nuevos esperados. La mejor selección de los pacientes en primera línea de enfermedad avanzada permite que reciban líneas subsecuentes y esto tiene un impacto definitivamente en sobrevida. La efectividad de la inmunoterapia en cáncer gástrico es mayor en pacientes con PL1 mayor de 5, alta en estabilidad microsatelital. Los pacientes mayores y menores de 65 años son sensibles al inmuno y se debe tomar especial cuidado con el antecedente de enfermedades anti-inmunes cuando se plantea el uso de inmunoterapia en primera línea. Gracias. Gracias Pablo por tu presentación y continuando para terminar la presentación de la línea de los dos cáncer gástrico metatásico. Tenemos la autora Jacqueline Macetas con el tema beneficio de inmunoterapia en primera línea en cáncer de tiempo avanzado de riesgo negativo. Casos clínicos, la autora Jacqueline Macetas es un oncólogo médico, miembro del estado de parámetro de colegía médica del INEM y médico oncólogo de acompañamiento de pacientes clínicas con con flu re a un diplomado internacional en biología molecular aplicable oncología clínica, miembro de la ciudad de parámetro de colegía médica, autora de colegía científica y se presenta en diversos congresos internacionales. Con usted la doctora Macetas. Gracias doctor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, gracias a la sociedad por la invitación y en este caso vamos a presentar un caso clínico para consolidar todas las excelentes ponencias que hemos escuchado esta noche. Entonces, es un paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, es un paciente varón de 55 años, natural de Huánuco y procedente de Lima, que ingresó a la institución el 24 de marzo de 2018. No tiene antecedentes oncológicos familiares ni personales, niega antecedentes quirúrgicos y reacciones adversas. Ingresa a la institución con un tiempo de enfermedad de cinco meses caracterizado por náuseas, hiporexia, dolor abdominal, al ingerir alimentos sólidos y baja de peso aproximadamente ocho kilos en el último mes. Al examen físico de ingreso, un paciente técnico uno, en peso de sesenta y ocho kilos, todavía un metro sesenta, no había desnutrición, un IMC adecuado, en piel se evidencia una palidez de una cruz, no se palpa en neopatías periféricas, abdomen tampoco se palpa masas, ni viseromegalia, ni dolor, y el resto al examen físico sin alteraciones. A pesar de en el examen físico tener una palidez de una cruz, en los exámenes de laboratorios de ingreso, se evidencia una hemoglobina de 14.4 y un CEA de ingreso también negativo en dos. Se toma los estudios de extensión o estadiaje, se realiza una endoscopía digestiva alta fuera de la institución donde se evidencia lesiones a nivel de la región antropilórica. Se realiza el estudio, la revisión de la anatomía patológica con resultado nanocarcinoma infiltrante pobremente diferenciado con componente de células en anillo de sello. Se realiza tomografías de extensión, tomografía de tórax negativo, no evidencia lesiones metastásicas, y en tomografía de abdomen, como ven en la imagen, un engrosamiento patológico de la región antropilórica de aproximadamente 3.8 centímetros, que es resaltado en la flecha roja, y que condiciona un síndrome pilórico y una endopatía adyacente a curvatura menor de 2.3 centímetros. Con esto, el paciente se cataloga como un cáncer gástrico de células en anillo de sello local, enfermedad local, es evaluado por cirugía de abdomen, y el 14 de mayo se realiza una laparotomía exploradora, más gastroenteronastomosis de más brown complementario, porque dentro de los hallazgos operatorios, evidencian múltiples nódulos nacarados de 2 milímetros, en epiplón mayor, en peritoneo, y también en la pared abdominal, mesenterio, y en cúpula diafragmática de aproximadamente 2 centímetros. La tumoración propia de región de antro gástrico de 8 centímetros, que condiciona el síndrome pilórico que escribía también la tomografía inicial, y escaso líquido libre. Con esto, planteamos el diagnóstico de un paciente varón de 55 años joven, con el diagnóstico de un anocarcinoma primario gástrico de células anillo de sello, estadio clínico 4, por carcinomatosis de los nódulos que encontraron a la laparotomía exploradora. Con esto, al paciente, ¿qué pruebas adicionales, viendo todo el perfil molecular que menciona el doctor Paitán y el doctor Taxa, qué pruebas adicionales se solicitaría? Estamos dentro de las pruebas para solicitar ER2, PDL1, inestabilidad mente satelital, o el MIGPAR o ambas pruebas. Lo que nos dice ya las guías más importantes que usamos, la NCCN y ESMO, es, bueno, a todos los pacientes que debutan con cáncer gástrico, tomar estas pruebas de inestabilidad y el MIGPAR-REPR, y en pacientes que son, o debutan con cáncer gástrico de etilogía, o de forma metastásica, tomar la prueba del ER2 y el PDL1 para los respectivos tratamientos que explicaron durante las ponencias. Las pruebas complementarias que se realizó en el paciente es ER2 negativo, esta fue un paciente con sin inestabilidad microsatelital y un PDL1 mayor a 5. Con esto, ¿qué tratamientos recomendarías en un paciente con adenocarcinoma primario gástrico, estilogénico 4, estable, ER2 negativo y un PDL1 mayor a 5? Los tratamientos propuestos fueron quimioterapia sistémica, inmunoterapia, quimioterapia, la asociación de inmunoterapia o tratamiento de soporte. El paciente ingresó, o bueno, también dentro de los pilares que mencionó la doctora Montenegro, es ver el status performance del paciente, que ya también las guías los mencionan. Es un paciente varón de 55 años que ingresó con ICOS 1, entonces lo resaltado ingresaría en ICOS menos de 2 y, bueno, las pruebas complementarias que hemos realizado. Y como categoría 1 en los pacientes que tienen ER2 negativo, que tienen un PDL1 mayor a 5, ya menciona la NSCN en la última actualización de este año, el uso de nivolumab asociado a quimioterapia. Para recalcar un poquito lo que la doctora Montenegro también mencionó, el paciente estamos justo ubicados en este estudio Checkmate 649, como me escribieron, el 25% de la población en general que ingresó a ese estudio fue de Latinoamérica y específicamente la población peruana fueron 51 pacientes, que abarcaba el 15% de toda la población. Entonces, con la experiencia también de estos 51 pacientes, es el paciente que en la actualidad estoy presentando en caso clínico, ¿no? La actualización última que fue en febrero de este año en ASCO, mencionaba una actualización a 3 años, específicamente también centrados en nuestro paciente, el paciente tuvo un PDL1 CPC mayor a 5 y lo que se esperaba o para decidir la toma de decisión del tratamiento a seguir con el paciente es brindar, es seguir este estudio, ¿no? Entonces, el estudio mencionaba Checkmate 649, ni hubo más quimioterapia versus quimioterapia, y vemos una reducción del 30% en sobrevida global. Y específicamente, nuestro paciente fue un paciente con cáncer gástrico que abarcó más o menos el 70% de toda la población fue cáncer gástrico, también se evidencia que hay un hazard retiro de 0,75 con una reducción del 25%, ¿no? Y a favor, como es esta tabla, muestra a favor de NIVO más quimioterapia. Y también evidencia lo que se evidenció en PFS, porque recordemos que los set points primarios en esta, en el estudio Checkmate 649 fueron OS y PFS en CPC mayor a 5. También se evidenció un hazard retiro de 0,7 con una reducción del 30%. Bajo este estudio que es actualizado a los tres años, el paciente ingresa a un ensayo clínico y recibe Nivolumagma celos. Lo recibe desde el 23 de junio de 2018 al 20 de agosto de 2018, cada tres semanas por cuatro cursos, sin efectos adversos. Posterior a ello tuvo unas tomografías de revaluación, donde se evidencia un engrosamiento difuso de la pared del antro gástrico, como evidencian en la imagen, de 7.6 por 5.2 y previamente 4.9 por 3.2. Catalogando con IRC, incremento del 40% compatible con progresión de enfermedad. Entonces estamos ante un paciente que recibió ya tratamiento de Nivolumagma quimioterapia, el tratamiento estándar categoría 1, que ha progresado lamentablemente al tratamiento, entonces ¿qué plantearía o con qué se continuaría con el paciente? Lo que se plantea es continuar con segunda línea de quimioterapia, continuar con el mismo tratamiento de quimioterapia más Nivolumab, continuar solo con Nivolumab o ya pasar a manejo de soporte. Ahora, un estándar como tal, como ven en la tabla que presento, que es de ESMO, no hay uno específico, entonces hay categoría 1A, categoría 1B, categoría 2A. Va a depender mucho si el paciente, también el status performance que presenta, si va a tener o no contraindicaciones de quimioterapia, para usar también si tiene inestabilidad microsatelital, de acuerdo al manejo que se pueda seguir. No hay un estándar específico para tratamiento de segunda línea. Va a depender mucho del paciente y también las pruebas moleculares que presenten, ¿no? En el caso, como fue un paciente de la institución del INEM, se planteó continuar con quimioterapia sistémica, que fue paclitaxel a 80 miligramos metro cuadrado semanal. Recibió primero nueve cursos, se evaluó con tomografías, tuvo respuesta parcial, evaluación por cirugía de abdomen, se realizó una laparoscopía diagnóstica en junio de 2019, donde se evidenciaba todavía las lesiones de carcinomatosis compatibles como enfermedad estable. Por ello, continuó nueve cursos adicionales de paclitaxel. Dentro del tratamiento de quimioterapia presentó neutropenia grado 2 y neuropatía periférica grado 1. Todos ellos controlados y por ello continuó con los siguientes nueve cursos adicionales. En total, recibió 18 cursos desde octubre del 2018 hasta febrero del 2020, donde tuvo una revaluación de enfermedad con una tomografía de abdomen, donde se evidencia un engrosamiento leve de la pared del antro gástrico. No se evidenciaba ya una lesión como tal, sino solo un engrosamiento y previamente la lesión previa media 4.6 por 1.4. Como es compatible con respuesta parcial, se discutió el caso con cirugía de abdomen. El paciente pasó a una laparoscopía diagnóstica el 16 de marzo del 2020. Como hallazgo operatorio, no se evidenció implantes, no tumoraciones en antro gástrico y sí unas lesiones sugerentes de implantes peritoniales en ligamentos falsiformes, los cuales fueron biopsiados y salió como no infiltración neoplasica. Por ello, el 11 de enero del 2021, el paciente fue sometido a una gastrointomía radical subtotal distal de dos, más bravo complementario, más gastroenteronastomosis en hidro transmesocolo. En hallazgo operatorio, no se evidenció implantes, depósito tumoral en mesocolo en transverso. La anatomía patológica, una tumulación de dos por un centímetro, anocarcinoma tubular, un T2, efecto post-tratamiento grado 1, márgenes libres, ganglios ceros de 40 y epiplón libre de neoplasia. Bueno, el paciente durante, posterior a tratamiento quirúrgico, tuvo una intercurrencia de una neurisma disecante arteria esplénica que presentó consangrado y tuvo que ser colocado un estén endovascular. Durante todo este tiempo, casi hasta julio, el paciente tenía toda esa intercurrencia quirúrgica, se realizó una junta médica para ver si el paciente, cuál iba a ser la conducta a seguir, con una tomografía también previas, donde no mencionaban enfermedad, o sea, enfermedad libre. Se decide que el paciente continuaría en controles. La última evaluación que tiene endoscópica, con una anatomía patológica de la anastomosis realizada quirúrgicamente, en agosto mencionan cambios reactivos de neoplasia, y la última tomografía que ven en la imagen, la de la mano izquierda, es la previa, la inicial, como debutó la enfermedad en el 2018, y la actual, que es del 26 de julio de este año, solo mencionan cambios por quirúrgicos sin signo de recurrencia. En la actualidad, el paciente se mantiene en controles sin evidencia de enfermedad activa. Entonces, esto también nos habla en el caso del paciente que primero recibió cuatro cursos de nivel más quimioterapia y progresó y luego continuó, lo que también nos comentaba la doctora Montenegro en su última presentación, el PFS2, que igual se evidencia que en los pacientes que previamente han sido expuestos a esta quimioterapia, a la quimioterapia más quimioterapia, a la progresión, se mantiene esta respuesta, con un jazaretio en el caso de nuestro paciente que tenía un CPC de mayor a 5, un jazaretio de 0.67. Entonces, a resumen del caso clínico, es un paciente de sexo masculino, joven, 55 años, en buen status performance, que ingresó en marzo del 2018, el diagnóstico un adenocarcinoma primario gástrico, estalló clínico 4 por carcinomatosis de células en anillo de celio, el perfil molecular, un R2 negativo, PL1 más de 5, estable, primera línea, cuatro cursos de celux, malnivolumab, segunda línea, 18 cursos de paclitaxel, y logra una respuesta total con una gastrectomía radical subtotal de 2, ¿no? Entonces, este paciente en cáncer gástrico, como también mencionaron en toda la charla, en general, se plantea que todo paciente que debuta de forma metastásica a los 5 años, solo tiene una sobrevida del 6%, ya con las terapias que han planteado y que se ha planteado y el paciente ha podido recibir, en la actualidad, el paciente tiene una sobrevida global de 4 años, 7 meses, y un PFS2 de 2 años, 9 meses, sin ningún efecto colateral o efecto adverso que presenta en la actualidad. Eso era lo que quería presentar, a modo de consolidar todo el tema de la charla de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora Marceta, muy interesante su tema. Bueno, ahora para concluir, en la parte final de la del simposio, están las preguntas. Tenemos una pregunta en el chat, que está dirigido al doctor Taxa. ¿Está el doctor Taxa? Hola, Víctor. Hola, Víctor. La pregunta es, en caso de pérdida de estabilidad de los genes MLH1 y MS2, ¿recomendaría el uso de mutaciones B-RAF para descartar el síndrome de LIMS? No se solicita por eso. Se está solicitando para valorar si es que hay la enfermedad de la estabilidad de los dos, para ver si la lesión es inestable, porque de hecho, si tiene alteración del B-RAF, se descartaría el síndrome de LIMS. Gracias, gracias, Lucho. ¿Tenemos alguna pregunta más del auditorio? Tenemos otra pregunta más. ¿El cáncer gástrico, metastásico, perurno, más de 10%? ¿La indicación es nivolumab o femiluzumab? Yo creo que esta pregunta estará dirigida a la doctora Arapala Montenegro. ¿Cuál es su punto de vista? En realidad, para el P, el que tiene CPF mayor de 10, basados en los resultados de los estudios que he mencionado, dependiendo la localización, si es esófago, estaría indicada pembro, si es estómago nivo. Como primera elección. Gracias. Gracias, Paula. Tenemos una siguiente pregunta. La pregunta es, doctora Karen Quiroga, ¿Cuál es la opción del programa de conversión? ¿Cómo se ha podido escuchar el caso enfrentado por la otra? Ya que en las macetas, el paciente luego de las dos líneas de tratamiento tuvo una buena respuesta, por lo cual se permitió una gastroentería de dos. Obviamente, con un aumento notable de sobrevida. Se debería haber incluido en la guía de prácticas de la medición multimodal. Es una pregunta que implica a varios médicos. Yo creo que un primer enfoque sería el enfoque del doctor Iván Chávez como médico cirujano-oncólogo, de abdomen, su punto de vista con respecto a la cirugía de rescate en los pacientes que alcanzan respuestas en manejo de cáncer de la cirugía de gastro. Claro, se trata de, este es un caso típico que ilustra lo que es la cirugía de conversión, ¿no? Un paciente que tiene inicialmente enfermedad metastásica, no resecable, metastásica, no solamente norsecable, diseminada, que fue sometido a una cirugía derivativa con intención paliativa, pero que hace respuesta a la quimioterapia, pero que cumple con los criterios de cirugía de conversión. Es una respuesta sostenida por varios meses, inclusive años, y luego de la evaluación, este paciente tuvo dos evaluaciones laparoscópicas y en la última laparoscopía se observa que es factible lo que era una recesión de reservas y es que, este, se le realizó esta cirugía y, y me parece que el resultado de patología fue que tuvo exactamente una recesión de reservo. Es, entonces, está dentro de los parámetros de cirugía de conversión, es una de las indicaciones. Lamentablemente, no todos los pacientes o pocos pacientes van a lograr esta respuesta tan importante, pero la cirugía les agrega beneficio de su prevencia, sin duda. Muchas gracias, doctor. Sí, un poco, este, el uso de terapia de las nuevas tratamientos, este, los adolescentes de checkpoint han cambiado un poco la evolución de la enfermedad y el enfoque que se tiene. Y supongo que eso veremos más adelante, o conforme, tenemos, tendremos más pacientes, este, cómo va a cambiar el enfoque quirúrgico, el manejo quirúrgico de los pacientes en la resumisión, ¿no? Tenemos una siguiente pregunta, también para el doctor Chávez, que es, este, habla sobre pacientes con internación oral o sangrado, ¿cuál es su experiencia en manejo quirúrgico de estos pacientes, de acuerdo al, o cómo lo perfila, ¿no? Se le da la pregunta. El paciente con cáncer gástrico, con enfermedad metastásica, que puede ser sometido, que tiene obstrucción de la vía digestiva, y que está, y que la cirugía le puede brindar beneficio en la supervivencia, está indicado hacerle una gastroenteros anastomosis, una cirugía derivativa con el objeto de proveerle una vía de alimentación segura y duradera por largo tiempo. Estos pacientes, este, se benefician de, no solamente del, de la restitución de la alimentación por vía oral, sino que les da la posibilidad de ser incluidos en tratamientos sistémicos que poder, que definitivamente les van a brindar beneficio en supervivencia. Si se trata de pacientes que tienen sangrado digestivo, no controlable con medidas médicas, y la, y, 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 y el tumor gástrico es resecable, también está indicada con, con criterio paliativo, la cirugía, eh, de resección, sin necesidad de establecer una limpa, realizar una limpa de nectomía, o hacer una cirugía muy amplia, puesto que el criterio es netamente paliativo, es decir, eh, estirpar el poco de sangrado, también con el objeto de que el paciente esté en condiciones de, de, de recibir un tratamiento sistémico, eh, como el tratamiento definitivo. Muchas gracias, doctor. Eh, tenemos una siguiente pregunta, que también está dirigida a la doctora Paola Montenegro, habla de, es una pregunta que, que quiere decir, el estudio por los acerciones Nivo-IP fue negativo, y la pregunta es, ¿por qué fue negativo si tenía la terapia doble anti-FNL1? Ah, sí, ese brazo, bueno, en realidad ese brazo se cerró antes, este, fue, fue negativo, pero también fue más tóxico, la toxicidad fue, fue mucho más elevada, pero, eh, no han hecho una publicación particular de eso, nosotros en el estudio incluimos, eh, muy poquitos pacientes, nos tocaron una randomización allí, y lo que creo que marcó mucho es que es la, la rápida, eh, progresión de, de, de los pacientes, porque, eh, yo creo que como ustedes han visto en la mayoría de los estudios, el hecho de que la quimioterapia acompañe a, como backbone a la inmunoterapia en cáncer gástrico, que normalmente es una enfermedad de alta replicación, creo que es lo que tiene impacto en el resultado final, y, eh, lo que vimos en los pocos estudios que, en los pocos pacientes que incluimos, que les tocó el brazo de Nivo IP, es que los pacientes no, se deterioraban rápidamente, ¿no? El deterioro era mayor, probablemente porque no tenía una, una, un citotóxico que pudiera bajar la carga tumoral, ¿no? Sí, eso se ve mucho, pero cuando usan la terapia anti-R2, también el otro estudio que se manejó, que fue con Pembro, también lo mismo, ¿no? O sea, igual se encontraron que al final se llevaron dos respuestas completas que están vivas más o menos tres años, pero sí se ve, pues, que si tienen que recibir quimio con anti-R1, si no, no funciona. Bueno, y la última pregunta, y tengo una pregunta para la doctora, este, Mónica Calderón, que sería, eh, ¿cuál sería el, el línea de tratamiento, en segunda línea, después de haber recibido tratamiento anti-R2 en un paciente con cáncer gástrico, metastático, arcos positivos? Bueno, en segunda línea, en segunda línea, tras la progresión de quimio con trastuzumab, lo primero que tenemos es volver a biopsiar al paciente, ¿no? Idealmente, porque hasta en un 20% se ve que se pierde la sobreexpresión de R2. Ahora también se está haciendo ADN circulante, ¿no? Para poder corroborar si es que existe esa sobreexpresión. Entonces, si sigue persistiendo, sigue siendo positivo, pues ya tenemos dos estudios positivos con trastuzumab de rostecan, en segunda línea, y bueno, y si fuera negativo, tras la progresión de la primera línea, si ya no tenemos el R2, pues podría ser quimioterapia, patlitaxel, asociado a ronsumab, o quimioterapia, quimioterapia sola también. Muchas gracias, Mónica. No sé si hay alguna pregunta más desde el auditorio. Bueno, aquí tenemos más preguntas, ¿no? Sí. Bueno, la otra pregunta también para la doctora Paola es, ¿cuáles fueron los resultados del grupo peruano en relación al grupo general en el CHPON 649? No entendí la pregunta, ¿cuál fue la...? La comparación entre el grupo peruano y no sé si iba a ser esa evolución. Ah, no. En el grupo global. No, eso no, 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 porque estamos inmersos en el 25% de todo el grupo latinoamericano. O sea, el grupo latinoamericano fue más o menos el 25%, pero ahí no hemos sacado el análisis solo del grupo peruano. Ya, bueno. Bueno, ya hay dos preguntas más, una que tiene que ver con la sobrevida con cáncer metástasis con el lío de pulmón y otro sobre el PIPAC. No sé si alguien quiere responder. ¿Sobre la sobrevida con cáncer con los que tienen metástasis de pulmón? Sí, sí, ya lo sé. Ah, es que los pacientes que tienen, yo creo que es importante, por lo menos en las características de algunos de los estudios se puede determinar que los que hacen metástasis pulmonar suelen ser los que tienen tipo intestinal, porque un célula es de anillo de sello es poco probable que haga metástasis pulmonar. Si tomamos en cuenta que son más del tipo intestinal, los tipos intestinal tienen una característica biológica también particular, suelen ser más PL1 positivo, Eistenbar positivo, por lo tanto podrían responder si es que reciben, si es que son positivos al PL1, pues inmuno, por ejemplo, ¿no? Suelen ser, este, de un, si tienen estas características moleculares, pues tener y reciben el inhibidor correspondiente, pueden tener mejor pronóstico, ¿no? Muchas gracias. Y otra pregunta para el doctor Chávez, yo creo que esto tiene que ver, la última pregunta, con su experiencia o con su visión como cirujano en los pacientes que han recibido el quimioterapia, y habla de atipletos, no tengo que ser los pacientes que han recibido FLOC como en el esquema no ayudante, ¿no? Creo que no sé si esa sería exactamente la pregunta. Si ven, o si en su experiencia, supongo, bueno, interpretar un poco la pregunta, a ver si si es, si en su experiencia, los pacientes que han recibido FLOC cambia de la biología, o lo que ve el cirujano en el momento de abrir el paciente, o es lo mismo, un paciente que nunca recibió quimioterapia. Ya, sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, para completar la pregunta anterior, este, la terapia y conversión sí está, sí está recomendada en las guías clínicas japonesas y coreanas. Nosotros los cirujanos usamos más esas guías, este, entiendo que no estén a guía del ESMO y no estén a guía del NCCN todavía, pero hay, hay evidencia suficiente como para que sostiene la la indicación de terapia de conversión en casos de cáncer gástrico, este, que responden a quimioterapia. Ahora, este, con relación a FLOC, sí, este, en el instituto y en la práctica privada también, este, vemos pacientes que han recibido FLOC que tienen respuesta al tratamiento con quimioterapia, pero aquellos que debuta con enfermedad metastásica y que luego se hacen operables, son en realidad, este, todavía casos aislados. No tenemos suficiente experiencia para hablarlo como terapia y conversión, pero de que, de que hay buena respuesta con el uso de FLOC, sí, en muchos pacientes vemos reducción importante de la enfermedad local que hace, este, factible una cirugía con mayores posibilidades de lograr resecciones R0. Y sobre, había una pregunta sobre el, el, el PIPAC, el PIPAC se, se refiere a la, a la quimioterapia interperitoneal de alta presión, este, en casos de carcinomatosis peritoneal. En realidad, inclusive en, en otros países donde se usa esto, en cáncer de estómago, este, es bien controversial el uso, puesto que no hay estudios que sustenten, es todavía un materia de investigación. No está, por supuesto, recomendada en ninguna, en ninguna guía clínica, eh, la, la quimioterapia intraperitoneal de alta presión con el objeto de lograr citoreducción en cáncer de estómago. Y solo, solamente para conocimiento, la diferencia que tiene PIPAC y HIPAC, ¿cuál es? Ah, el, el PIPAC es una terapia que se utiliza, eh, en pacientes que tienen enfermedad metastásica peritoneal extensa, eh, es, es quimioterapia intraperitoneal, pero a alta presión. Eh, generalmente se hace por la paroscopía y lo que busca es reducir la enfermedad peritoneal. Entonces, está indicado en pacientes que tienen un gran volumen de enfermedad peritoneal. Eh, se, se usa en cáncer de colo, en cáncer de ovario, en otros tipos de cáncer, en cáncer de estómago, es poco. Y la, y el PIPAC es la quimioterapia intraperitoneal con alta temperatura que se usa en el momento de la cirugía después de una citorreducción. Eh, y lo, lo que busca es, este, luego de haber hecho citorreducción quirúrgica, eh, este, eh, digamos, este, reforzar la respuesta usando quimioterapia intraperitoneal. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, yo creo, la última pregunta que implica a la doctora Calderón y la doctora Montenegro es, eh, ¿qué prima, no? Si tienes un paciente con cáncer agrástico, ¿el ER2 positivo o la alta presión del PL1? Eh, Mónica, eh, ¿me permites responder o...? Sí, ya gracias. Este, el ER2 debe ser, debe ser un poco el que guíe primero, eh, a tomar la decisión, porque si es ER2 positivo, debería tratarse el ER2 primero, ¿no? El ER2. Yo creo que lo que va a cambiar un poco, que no lo hemos tocado ahora, es, eh, Claudina 18, ¿no? Cuando tengamos, bueno, ya salió el resultado de Claudina 18, pero ahí todavía no está bien claro el que expresa Claudina 18 y expresa el PL1, más de cinco, ¿cuál va a ser el camino que se va a tomar? Porque puede haber la expresión de los dos marcadores a la vez. Entonces, creo que eso, eso más bien, sí, está ahora en, en debate, va a ser un nuevo debate. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al doctor Paitán, bueno, su turno requerida por una presentación de institución, al doctor Luis Taxa, al doctor Iván Chávez, doctora Mónica Calderón, al doctora Paladón Montenegro y la doctora Jacky Macetas, a nombre de la Sociedad de Cancerología, gracias a todos los presentes, por acompañarnos hasta esta, hora, y gracias a todos por la excelente compañía, y la excelente presentación de Cancello Calderón. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.